Tenemos que defender el carrito, Changuito. Estamos muy atrás, Changuito. Changuito, estamos muy atrás, Changuito. Tenemos que ir pa... ¡Ándale, ándale! ¿Qué onda, Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Overwatch. El día de hoy estamos jugando Total Mayhem, lo que significa que va a ser caótico. Este, y probablemente vaya a morir luego, luego, pero está bien, está bien. Este, se me hace que tenemos buen equipo. Tenemos, wow, tres tanques, ok. ¿Tres tanques? Está bien, supongo. Ok, este, vamos por acá. Creo que me voy a quedar con la D.Va y con el Changuito. Creo que son las personas con las que me voy a quedar. Tenemos que defender. ¡Ay, no! No me gusta defender. Ok, ok, está bien. Es que se me hace que defender en Total Mayhem está un poquito más difícil que atacar, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a bailar. Ok. Este, vamos a darle boost de ataque a la D.Va. D.Va, ven pa'cá. D.Va, comadre. Necesito que vengas a somate un tantito. Gracias. Ok. Déjame pongo aquí con la D.Va y voy a darle el boost de ataque. ¿Qué? Changuito, ¿por qué te vas tú solo, Changuito? Changuito, ¿por qué? Oh, my God, Changuito. Changuito, me estás matando, Changuito. Ok, boost de ataque a la D.Va. Voy a curarla. Boost de ataque ya no. Este, déjame ir por acá. ¡Hola! Ok, ¿quién necesita que lo cure? Ok. Es un poquito tarde. No, au, Reinhardt. No, Reinhardt. Ah, 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 ah. Déjame curar a D.Va. Curo a D.Va, curo a D.Va, curo a D.Va. Esto, ahorita voy a curar a... ¿Quién? 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 Tengo que curar a Zarya. Momento. D.Va, D.Va, D.Va. Oh, my God, D.Va. Lo bueno es que mi ulti se está cargando súper rápido porque tenemos chorros de tanques. Entonces está súper bien. Está súper bien. Ok, ahí voy. Bastion, ahí voy, Bastion. Ah, 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 no. Au, 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 au. ¡Ayúdame, Bastion! ¡Ayúdame! ¡Mátalo! ¡Bastion! ¡No me abandones, Bastion! Ok, D.Va, déjame, te ayudo. Te voy a dar boost de ataque para que los mates rápido. Gracias. Muy bien. Déjame curar al Reinhardt. Au. D.Va, por... Creo que lo utilizo por error. ¿Alguien, por favor? Escucho el Junkrat. Ay, gracias, D.Va. Oh, my God, D.Va. ¿Cuántos tanques tenemos? Oh, my God, oh, my God. Ayúdame, por favor, rápido. Rápido, gracias. Ah, 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 ah. Ok. D.Va, te ayudo, D.Va, te ayudo, te ayudo. Déjame y te curo. Estoy cargando mi ulti. Reinhardt, ven pa'cá, Reinhardt. Déjame y te curo. Muy bien, Reinhardt. Detrás de ti, Reinhardt, compañero. Ok. Au, 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 au. Ok. No, no, no. Por favor, por favor. Protégeme. Gracias por protegerme. Oh, my God, ustedes son los mejores. Están rápido. ¡No! Por detrás. Oh, my God, Reinhardt. No. Ayúdame, Reinhardt. Me morí. Por favor, protégen el punto. Protégen el punto. Oh, my God. Oh, my God. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, no, no. No, no, no. Ahí voy. ¡No! Les digo, defender está súper difícil. Está súper difícil. Ok. Ok. Este, entonces se me hace que lo que vamos a tener que hacer es que igual nos vamos a tener que cambiar a Lucio. Se me hace que nos vamos a tener que cambiar a Lucio. Oh, míralo. Te ayudé, eh, eh. Te ayudé, compadre. Ok. Este, necesito que alguien me ayude, por favor. Este, porque estoy yo tratando de defender solita el carrito. No, gracias. No estoy diseñada para hacer este tipo de cosas. Oh, my God. Casi me muero, dude. Casi me muero. Ok. Junkrat, ahí te estoy dando un boost de ataque. Junkrat, vamos. Yo confío en ti. Changuito se murió. El Changuito se murió. Oh, my God. Changuito. ¿Por qué Changuito? Brincó al abismo. Changuito, ¿por qué Changuito? Ok. Déjame curar al Junkrat. Déjame le pongo un boost de ataque. Lo vuelvo a curar. Tengo que curar al Genji. Genji, ven para acá, Genji. Ok, ok. Au, 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 au. ¿Alguien que me ayude? Por favor. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy la healer. Ok. Voy a seguir con Mercy un ratito más porque tengo mi ulti. Y si veo que no funciona, nos cambiamos a Lucio porque Lucio se mueve súper rápido. Entonces, eso creo que es lo que necesitamos ahorita. Ok. Hasta ahorita el equipo anda bien. Anda bien. ¡Oh, Junkrat! Míralo con su ulti, dude. Míralo. Y luego la diva utilizó su propio ulti. Ok. ¿Qué le pasó a nuestra diva? Creo que nuestra diva se murió solita. ¿Dónde está la entrada? Digo, la salida. Ok. Estamos súper lejos. Ve, por eso necesito a Lucio en este mapa. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Tú ven para acá. Te curo rápido, rápido, rápido. Changuito. Changuito, no te vayas. ¿De dónde quedaste, Changuito? Changuito. Changuito. ¿Quién eres tú? Changuito. Ok, Changuito. Ven para acá. Yo te curo, Changuito. Ayúdame a mantenerme en el aire para que el Junkrat no me mate. Gracias. Changuito. Te dio boost. Boost de ataque mientras estás súper open. Nomás no te vayas a caer. Gracias. Changuito. Ahí voy, Changuito. Tenemos que defender el carrito, Changuito. Estamos muy atrás, Changuito. Changuito. Estamos muy atrás, Changuito. Tenemos que ir para... Ándale, ándale. Así como que, Changuito, necesito que me ayudes, Changuito. Necesito que me ayudes. Ven para acá. Compañero, ven para acá, Genji. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Au! Eso estuvo cerca. Eso estuvo muy cerca. Ok. Déjame tratar de apoyar a la diva. Diva, diva. Ahí voy, diva. Aquí estoy. Aquí estoy contigo, diva. Ah, oh, oh, oh. Eso es un ulti. Uh, ok. ¿Dónde quedaste, diva? Acá estás. Ah, ah, ah. Ayúdame, por favor. ¡Yiii! Diva, por favor, la fera me quiere matar. Ayúdame, Plix. Ok. Déjame darle un boost. Déjame apoyar al Changuito. A ver, Changuito. Yo te curo, yo te curo. Changuito, ¿dónde quedaste? Acá estás. Ok. Todavía tengo mi ulti. Todavía tengo mi ulti. Ok. Au, au. No sé quién está hasta allá. Se murió. Ah, fue el Junkrat. Ok. ¿Alguien se murió? No sé si alguien se murió. Creo que no. Au, ayuda, por favor. Por aquí no. Ok, todos están bien aquí. Mira nuestra diva. Nuestra diva está súper OP. Ok. Ok, entonces creo que andamos haciendo un buen trabajo con Mercy. Creo que no nos debemos de cambiar. Gracias por el escudo. Yo aquí me quedo un ratito. Porque necesito el escudo. Oh, 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 oh. Por favor. Auxilio. Auxilio. Ah, gracias, gracias. Escuché un Junkrat. Y no sé si era el enemigo o el compañero. Ahí voy, diva. Diva. Usa el ulti. Ok, ¿dónde quedó? Oh, compañero. Compañera Mei. Compañera Mei. Yo te ayudo, compañera Mei. Genji, no. Genji, lo siento. ¿Ese de quién es? No sé de quién era el ulti. No supe de quién. Ah, del enemigo. No. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Auxilio. Ok. Te disparo, entonces. Todos se murieron. Pero es que el problema es que todos se mueren desparramados, ¿saben? O sea, entonces no puedo revivir a uno. Y digo, no puedo revivir a todos porque todos se mueren para todos lados. Entonces, nada más puedo revivir a uno o dos. Y eso no está bien. Necesito que todos se mueren en el mismo lugar, ¿ok? Necesito que todos se mueren en el mismo lugar. Ok. Tienen tres minutos más. Esa simetra, dude. Esa simetra me está volviendo loca. A ver. Diva, ahí voy. Diva. Diva. Ven para acá, diva. Yo te ayudo, diva. Bus de ataque. Bus de ataque a la diva. Ven. Yay. Ok, déjame te curo. Muy bien. ¿Puedo revivir a alguien si es necesario? Ándale. Mata la simetra. Mata la simetra. Mata la simetra. Bus de ataque. Sí, gracias. Por favor. Esa simetra me estaba molestando tanto. Changuito. Ahí voy, Changuito. Yo te revivo, Changuito. Ven. Ok, déjame curar a esta persona de acá. Ouch. No. 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 Ya sabía. Sabía que era una mala idea. Sabía que era una mala idea. Traté de ir a curar a esa persona, pero me teletransporté. Bueno, no me teletransporté. Volé hacia el ulti del lobito. Eso estuvo un poquito mal. Está bien, está bien. Todavía podemos recuperarnos. Podemos recuperarnos. Vamos por aquí, rápidamente. Por aquí. Como que me quiero cambiar a Lucio, pero al mismo tiempo no me quiero cambiar. Se me hace que si me vuelvo a morir, ya me cambio a Lucio. Estoy diciendo que me voy a cambiar a Lucio. No termino haciéndolo. Oh, no. Ok, ya me voy a cambiar a Lucio. Me voy a cambiar a Lucio. Ay, con permiso. Lucio es la opción en lugar de señata porque nuevamente te puedes mover muy rápido. Entonces, en este mapa necesito moverme rápido. Vamos, por acá, compañero. Por acá. Móvete conmigo, compañero. Móvete conmigo, compañero. Por acá. Me atoré, me atoré. Aquí estoy contigo, compañero. Hey, ya. Hey, ya. Juntos, juntos. Tunchis, 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 tunchis. Oh, se murió ese compañero. Oh, oh. Tunchis, 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 tunchis. Muy bien, compañeros. Ok, ahí está. Lucio para la victoria. Lucio para la victoria. Tunchis, tunchis, tunchis. Pégale ese. No, no. Au, au. Me puse justo en el camino, dude. ¿Cómo es que no me morí? No sé. No sé cómo es que... Sobreviví. ¿De veras? ¿Simetra? ¿Simetra por detrás? ¿Me choca? ¿Simetra por detrás, dude? ¿Es tan molesta? Es tan molesta. Ok. Todo se puede, todo se puede. Podemos ganar, podemos ganar. Nada más tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Y no irnos o no meternos en el camino del Reinhardt. Porque eso fue lo que hicimos, básicamente. Nos metimos en el camino y por eso nos murimos. Ok. Tunchis, 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 tunchis. Por donde, por donde, por donde. Acá está, para acá. Para acá, mate esta. Ok. Tengo que estar en el carrito, dude. No puedo estar... Eh. Tengo que estar cerca del carrito. ¡Drop it down! Ahí está. Pégales, pégales. Mátalos todos. Tenemos chorros de vida ahorita. Aprovechen, aprovechen. Matar a esta compañera. A la diva. O al Reinhardt. Au. No, Reinhardt no. Reinhardt no. Eh, eh, eh. Quiero ser tu amiga. Ok. Ok. Mata a la diva. Antes de que tenga su ulti. Mata a la diva antes de que tenga su ulti. Escucho. Sabía que había un lobito. Sabía. Lo escuché. Lo escuché. Escucho un Junkrat. No sé si es de nosotros o de alguien más. Vámonos. Toma. ¡Ja, ja! Diva, ¿por qué utilizaste tu ulti ahí, diva? Comadre. No había nadie ahí, comadre. Creo que estaban a mala sombra. Quizás el Junkrat. No sé. Ok. Let's break it down. Vámonos. Vamos a matar a todos. Gracias, por favor. Este Junkrat. Dispara la trampilla esa pedora. Dispara la trampilla. No puedo disparar la trampita esa. Oh, oh. ¿De quién es el ulti? ¿Ganamos? ¡Oh! ¡Ganamos, damas y caballeros! Ese ulti. Ese ulti. ¡Oh, my God! Les digo, les digo. Lucio era la opción aquí. Damas y caballeros. Lucio era la opción. Al final, para moverte más rápido. ¡Yeah! Pues eso va a ser todo por el episodio del día de hoy, gremlins. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no se les olvide de dejarle un like. Y nos vemos en el próximo episodio de Overwatch. Y que tengan un excelentísimo día. ¡Los quiero muchísimo! ¡Bye, bye!